Desde la Oficina Local de Turismo se hace la invitación a propios y visitantes para que en esta Semana Santa visiten los diferentes lugares de interés del municipio. Se acerca la Semana Santa y con ella llegan a Sonzón un sinnúmero de turistas que vienen a vivir las celebraciones que se llevan a cabo en este tiempo. Por esta razón se brindan algunos consejos para aprovechar su estadía en el municipio. Bueno, ahorita en Semana Santa vamos a tener diferentes atractivos y rutas turísticas por conocer, para que las personas se animen. Vamos a tener disponible lo que es la ruta de Ligo, va a estar disponible la ruta cafetera, vamos a tener caminadas ecológicas y la oficina de turismo va a estar dispuesta para brindar toda clase de información. Los museos van a estar abiertos, entonces en cada museo vamos a encontrar una persona que nos pueda orientar en frente al turismo. Nosotros vamos a estar trabajando en el Museo de Arte Religioso y en la Casa de la Cultura va a estar la coordinadora de museos. Bueno, para las personas que no son del municipio se pueden acercar a la oficina de turismo que está ubicada en la Casa de la Cultura. Ahí vamos a encontrar toda la información, les vamos a regalar un brochure, volantes, donde van a encontrar todas las rutas turísticas y el mapa de la zona urbana. En el parque principal tenemos un tótem ubicado con la información más importante del municipio, prestadores de servicios turísticos, alojamientos, restaurantes, cafés, para que puedan disfrutar de una buena gastronomía de nuestro municipio. Y vamos a tener también una persona que va a estar en el parque principal dando información para los turistas. Y para los que ya conocen el territorio, que se acerquen como tal a todos los museos que vamos a tener horario todo el día y vamos a estar disponibles para recibirlos. Aparte de las diferentes rutas turísticas, también los museos estarán abiertos al público, para que los visiten y conozcan la historia que se resguardan en cada uno de ellos. Bueno, ahora en esta Semana Santa, que sabemos que es una de las Semanas Santas también muy especiales en Antioquia, tenemos en primer lugar el Museo de Arte Religioso, que es un lugar donde se custodia toda la historia religiosa de Sonzón. Un espacio donde vamos a encontrar exposiciones muy bonitas, como es las mismas obras de don Rómulo Carvajal, donde vamos a encontrar exposiciones de cristos, cuadros, ornamentos sagrados y diversas, digamos, piezas que hablan de la historia religiosa de Sonzón. También museos muy importantes, como el de la Casa de los Abuelos, que nos habla de esas costumbres que tenían nuestros abuelos, que tenían nuestros antepasados, y que podemos encontrar un sinnúmero de piezas que resguardan esa historia también, que habla desde la misma antioqueñidad y claro que desde nuestro país. También otros espacios interesantes, como la Casa de la Cultura, donde también se resguarda historia de los años 2000, cuando se vivía la violencia en Sonzón, y tantos espacios que nos hablan también de esa historia y que nos permiten degustar un espacio agradable y bonito, como es la Honda, donde podemos degustar alguna bebida, donde podemos degustar un momento de conversar, de hablar la historia, de hacer historia, junto a quien nos atiende en este espacio. También un lugar muy especial, donde podemos hospedarnos, realizar también distintas charlas, espacios donde se brinda esa posibilidad de hablar y de generar historia, como es el tesoro, que se encuentra en el marco de la Plaza Municipal. La invitación es a que estos espacios que custodian nuestra historia sean visitados por propios y visitantes, de manera que podamos nosotros también, de cierto modo, nutrir la historia que la podemos ir realizando, no solamente buscándola como consultarla, sino obviamente engrosar esta hermosa historia de nuestro amado Sonzón. Además, se extiende la invitación a los eventos religiosos que se efectuarán durante toda la semana. Cada ceremonia hace parte de la tradición y patrimonio de la Iglesia Católica en Sonzón. Claro que sí, pues está también, como obviamente estamos en la Semana Santa, invitación cordial a cada una de las celebraciones que se van a tener en los distintos templos de nuestro municipio, las más importantes, que sabemos que es a partir del Jueves Santo, como podría ser la Cena del Señor, el Viacrucis, la Vigilia Pascual y la Misa de Resurrección, que también son espacios que hablan de la historia, que hablan también de la religiosidad popular de un pueblo que se distingue por ser abanderado en esta área de la fe, de la fe católica. Y obviamente cuidarnos, porque como llegan también turistas, llegan también gente de buena fe, también pueden llegar personas de lo ajeno. No basta la recomendación de cuidarnos, de siempre estar en lugares, pues que si estamos en lugares con mucha aglomeración, cuidar nuestros objetos personales, de siempre estar atentos a aquellos movimientos que nos parezcan un poco raros, informar vivamente a las autoridades.